Llorar y llorar es mi único consuelo Al recordar de mi temprana vida Se acerca ya la hora de mi partida Y el fue el momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas Separar Por Dios que haré Ya se está llegando la hora Y el fue el momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas Separar Por Dios que haré Ya se está llegando la hora Y el fue el momento en que te he abandonado Ya se está llegando la hora Apasionado Anda todo alborotado Por volver 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 Y hoy que a mi lado Ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro Por la herida No tengo más que confesar No tengo más que confesar No tengo más que confesar Una estrellita Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste De mi se compadeció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas Y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Con su luz me iluminó Una estrellita Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás contigo Contigo ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hermosura! Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste Una estrellita me vio Y de mi se compadeció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas Como quitarle sus penas Y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás contigo Y no se equivocó Es una canción Muy hermosa Les quiero dedicar también A todas las mujeres Se llama Entre el amor y yo Entre el amor y yo Le hacemos sus caprichos Hicimos una canción De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar el llanto De sus ojos Por ser lo más hermoso Que está sobre la tierra Entre el amor y yo Entre el amor y yo Le hacemos sus caprichos Pues siendo complacientes Así es como logramos Sentir entre mi cuerpo La seca de tus manos Una linda caricia Y el néctar de tus labios Entre el amor y yo Entre el amor y yo Sabemos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Nacer de una mujer Con nada le pagas Por eso todas ellas Merecen Merecen mi respeto Más lindas Más lindas Que la luna que me dice Y las estrellas Merecen que descante La luna de mis veces Entre el amor y yo Salemos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Que vida pasa Un soltero apasionado Cuando la joven No se da a ningún lugar Sale la joven y dice Vuelo hombre Vete a acostar Vuelo hombre Vete Mira que hora No hay lugar Yo soy el hombre Que me paseo por tus barrios Yo soy el hombre Yo soy el hombre Que me arrojo a tu ventana Dime si ya no me quieres Lucero de la mañana Vuelo hombre Vete Mira que hora No hay lugar Música Que no me quites Música Nació Bajo de Neguera, su madre fue, llegó a Pina Le llamaban la Catrina, y al potrillo el cantador Era un potro de Mastillo, que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice río, el sol tomó en mi corredor Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Mi querido, como el rayo, era de muy buena ley Cuando él de falsa rienda, daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó Era un potro de Mastillo, que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice río, el sol tomó en mi corredor Era lindo mi caballo, yo lo vivo más fiel Ligerito, como el rayo, era de muy buena ley Mastillo bajo de una higuera, y en el potrero quedó Qué lástima que muriera mi compañero mejor Por eso cuando el sol sale, y la urna va a morir Me voy a morir Me voy hasta aquel copero, mis recuerdos a vivir Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Mi querido, como el rayo, era de muy buena ley Ay, 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 que viva Zacatecas Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Ay, 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 esa prieta yo la mando, sí señor Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando No se vayan a equivocar ¿Cómo puedo pagar Que me quieran a mí Y a todas mis canciones Ya me puse a pensar Y no alcanzo a cubrir Tan lindas intenciones Ya me dieron dinero Para comprar un mundo Más bonito que el nuestro Pero todo lo gasto Compraría para mí Otros dos corazones Para hacerlos vibrar Y llenarles otra vez Sus almas de ilusiones Mi poder es pagar Que me quieran a mí Y a todas mis canciones De veras De veras A lo mero macho Si yo tuviera que pagarle a Dios Por todo cuanto ustedes me han dado en mi carrera Ni yéndome de rodillas de aquí hasta mi país Podría pagarles tanto Yo tengo una filosofía muy especial de la vida Y siempre he creído Y siempre he creído que en ese mundo Habemos dos clases de gentes Los ricos muy pobres Los ricos muy pobres Y los pobres muy ricos Porque el dinero Es tan vulgar y tan corriente Que gracias a Dios Y a todos ustedes De una manera o de otra Siempre me lo han regalado Sin que tenga que ponerles una pistola en la panza Para que lo hagan Y eso No el dinero Su cariño Su respeto Y sus aplausos Eso Es lo único Que a mí Me gustaría Dejarles de herencia A mis hijos Para que el día que Dios me recoja Digan Con humildad Nosotros Somos hijos de aquel Señor Que tuvo dos grandes vicios en la vida Uno Trabajar mucho Mucho Darnos a nosotros Todo Lo que él no tuvo en su infancia Y el otro Ser capaz De quedarse muerto en un escenario Tan solo por llevarse a la tumba Lo que más quiso en esta vida Su respeto Su cariño Y sus aplausos Y poderes pagar Que le quieran A mí Y a todas Mis canciones En mi viejo San Juan Cuántos sueños Porjé En mis años De infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos Ciertos del alma Una tarde me fui Hacia extraña nación Pues lo que hizo el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós 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 Mi osa del mar Mi reina del palmar Me voy Yo me voy, pero un día volví, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia, y no pude volver, al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, ya la muerte me llama, y no quiero morir, alejado de ti, puerto rico del alma. Adiós, 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 por ingen querida de mi amor, adiós, 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 mi diosa del mar, reina del palmar. Me voy, pero un día volví, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. De las primeras que grabé, se llama, Voy a navegar. Ya me voy, muy, muy lejos, vine a despedirme, solamente Dios sabe si algún día tenga que volver. Ay, te dejo todo, no me llevo nada, pa' qué quiero gozar, si al final del tiempo, me hagan padecer. Si alguien te pregunta, que pa' dónde me dirijo, diles que me fui, si saber si quieres, pa' dónde ir. Voy a caminar, voy a navegar, para ver si así, para ver si así, te puedo yo olvidar. Puede ser que el tiempo, borre para siempre, tu amor traicionero. Puede ser que el tiempo, puede ser que el tiempo, puede ser que un día, llegue hasta mi vida, un amor verdadero. Si alguien te pregunta, si alguien te pregunta, que pa' dónde me dirijo, diles que me fui, sin saber siquiera, para dónde ir. Voy a caminar, voy a navegar, voy a navegar. Si alguien te pregunta, que pa' dónde ir, te puedo yo olvidar. Mi vida pasa, un soltero apasionado. Cuando la joven no se va a ningún lugar Sale la joven y dice Vuela hombre vete a costar Vuela hombre vete y mira que ahora no hay lugar Yo soy el hombre que me paseo por tu barrio Yo soy el hombre que me arrojó a tu ventana Dime si ya no me quieres Lucero de las mañanas Vuela hombre vete y mira que ahora no hay lugar Yo soy el hombre que me paseo por tu barrio Yo soy el hombre que me arrojó a tu ventana Dime si ya no me quieres Lucero de las mañanas Vuela hombre vete y mira que ahora no hay lugar Ahora me pidieron también la canción de D'Alessio Ramírez Muy hermosa, es un poema más que canción Se llama Que sepan, que sepan todos Viene muchachos Aunque hace mucho que lo nuestro del vivo No puedo ser, no puedo ser, a tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo te pasa Sufro al saberte, maltratada por la gente Yo que en el alma tocando, yo me guarde No tengo tiempo, de pensar en el honor Que fui perdiendo desde el día en que me quedé Tras el aliento, sollozando por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida, no estás junto a mí Y a quien te ama, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti Yo soy capaz de ser, yo soy capaz de ser amigo Yo junto a mi lugar, porque es más fuerte que yo Mucho más saber que existe Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida, aunque la vida, no la vida es junto a mí Que sepan todos que me duele tu dolor Y a quien te ama, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que me duele tu dolor Que sepan todos que por ti, yo soy capaz Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Mi amor está por los suelos Y tú tan alto, tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo No más porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme Pues en la batalla me muero Pero esa bonita tuya Me habrá de decir te quiero Árbol de la esperanza Que vive todo en el campo Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo Mi toco Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar La vida a mí no me quiere La vida a mí no me aprecia La vida me está matando Me está matando La vida Fui sol que brilló en el cielo Y el cielo me pertenece No más que por culpa tuya El cielo mío se me oscurece Caramba, pero hay caramba Hay que caramba en la vida Si estoy dormido te sueño Y en mis sueños te deseo Despierto y te siento lejos Porque no vienes cuando yo quiero Yo quiero vivir mi vida Siquiera mientras me dura Tomando y siempre cantando Aún en medio de la amargura Al tiempo le doy su tiempo Si rueda el mundo no más lo veo Caramba, pero hay caramba Hay que caramba en la vida Nos juega como muñecos Pero hay que padre Y señor Es la vida Ando volando bajo Mi amor está por mi suelo Y tú tan alto, tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo No más porque no te quiere Y estoy clavado contigo Queriendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes Tú y las nubes me tiráis muy loco Tú y las nubes me van a matar Y yo pa' arriba Volteo muy poco Tú pa' abajo Yo no nací pa' pobre Yo no nací pa' pobre Y tú y las nubes me van a matar Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa bocita tuya Me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el canto Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo Ni todos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Y yo pa' arriba Volteo muy poco Tú pa' abajo No sabe tirar Le mandé una carta a Esther Dice vivo agradecido Desde eso que me has querido También te supe querer Si tu amor me abandonó Porque no lo entiendo yo Si tus labios no me esperan No voy a rogarte yo Por fortuna se perder Ganaré cuando se fuera Eso es lo que voy a hacer Me ha lastimado tu amor Me ha dejado un cruel dolor Ahora buscaré el consuelo En los brazos De otro amor ¡Vámonos más rapidamente! ¡Qué alegría! ¡Minacho! Buena suerte, gran amor Para mí fue lo que fuiste, yo sé bien no me quisiste No hay reproche, no hay rencor Quiero que seas muy feliz, lo deseo de corazón Guardaré yo la experiencia y hasta nunca verás amor Esta canción dedicada a todos aquellos que creemos Que nos vamos a llevar, somos los más grandes del mundo Lo único que nos vamos a llevar, señoras y señores, y lo digo en todas las plazas Donde yo me presento, no es nada Venimos sin nada y nos vamos sin nada Así es que no nos creamos mucho Aquí les va esto, que lo único que nos vamos a llevar es un puño de tierra Y no nos lo llevamos porque nos lo echan encima en el cajón Cantando voy por la vida, me va recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada, a mí la vida es un sueño Y yo como cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto Y yo sé que la vida es corta Y el que no lo quiera creer que se muera Al fin que también la debo El día que yo me muera Y ustedes también No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nada, nada, nada Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Lo que quieran La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Una canción muy vieja Pero que les gusta mucho Se llama Ya me voy para siempre ¡Viene muchachos! ¡Sí, mera ochenta! ¡Sí, mera ochenta! Para nunca volver El amor que yo quise No me supo querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito mejor Voy a vagar por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No les importa que Mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solo el amor No me voy derrotado No me voy derrotado No me voy derrotado Por ahí Trataré de pasar Si sigue este dolor fuerte Si sigue este dolor No les importa que Mi hogar sea una cantina Esos son coros Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solo el amor de mi alma Solo el amor de mi alma Solo el amor de mi alma Yo nací en una ribera Yo nací en una ribera de la Arauca Vibrador Soy hermano de los pumas Y de las garzas De las rosas Soy hermano de los pumas De las garzas De las rosas Y del sol Y del sol Me 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 arrulló la viga llana De la brisa en el palma Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amor Lloro Canto sueño Con claveres de pasillo Con claveres de pasillo Amor Lloro Canto río Canto río Adornar las bellas grines Del potro de mi amado Yo nací en una ribera De la Arauca Vibrador Y del sol Y del sol Y del sol ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Lloro Canto sueño Canto sueño De la Arauca Vibrador Y del sol De la Arauca Vibrador Y del sol ¡Ay, qué bueno está mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Y más que se irá por viento! ¡Y a otro río se va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué bueno está mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Y más que se irá por viento! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y a otro río se va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y a otro río se va! Se llama Toro y una vez andando en España compuso una canción aflamencada y a mí me gustó y la grabé. En Guapango. Todavía no la sé muy bien, pero yo siempre digo que cuando empiecen a aplaudir, yo ya me siento como si estuviera en mi casa y entre mi familia. De Cuco del Toro, esta canción que se llama Que te vas, te vas. Tú me pediste amor, amor yo te lo di, amor yo te lo di, tú me pediste amor. Ahora te vas, ahora te vas, no sé pa' dónde vas, no sé con quién te vas, pero te vas, te vas, te vas. Que te vaya bien, pero no me pidas, que te vuelva a ver, que te vas, te vas, que te vaya bien, Pero no me pidas, que te vuelva a ver, que te vas, que te vaya bien, pero no me pidas, que te vuelva a ver. Que el aplauso sea para el compositor, Refugio del Toro. Si tú te vas de mí, no te voy a rogar, no te voy a rogar. Si tú te vas de mí, no te voy a rogar, que te vas, que te vas, que te vaya bien, que te vas, que te vaya bien, pero no me pidas, que te vuelva a ver, Que te vas, que te vas, que te vas, que te vaya bien, pero no me pidas, que te vuelva a ver, Que te vas, que te vas, que te vaya bien, pero no me pidas, que te vuelva a ver, Que te vas, 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 que se vayan a cantar nuestra canción cuando estés recordando mi cariño cuando sientas que te hago falta yo que no haya ni una gota de tequila ni nada que consuele tu dolor y así cuando reniegues de tu vida que todos los mariachis de Jalisco te vayan a cantar nuestra canción que si es de noche no haya estrellas que si es de día no salga el sol que estés tú sola con tus penas que sienta frío tu corazón y luego que comiences a gritarme y quedes al amparo del dolor igual que cuando tú me abandonaste que todos los mariachis de Jalisco te vuelvan a cantar nuestra canción me cansé de rogarle me cansé de decirle que yo sin ella de verdad muero ya no quiso escucharme si tus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero igual que cuando tú me abandonaste que todos los mariachis de Jalisco te vuelvan a cantar nuestra canción y si tienen dueño o los andan rondando por ahí y ya veremos ya como nos toca que como norteño soy hombre cabal esos ojos tienen que ser míos pues de lo que cueste pues que más me da que re chulo es querer que re lindo es amar con el alma y el corazón pero más chulo es tener un buen amor de sus que dan mucho calor que re chulo es querer que re lindo es gozar y así el mundo te quedas tan y que viva el amor y que viva el placer mientras viva yo he de gozar ay que lindo es el amor caray para poder gozar hay que saber amar el que quiera vacilar caray se tiene que buscar una que sepa amar cuando salga un amor no hay que desperdiciar no hay que desperdiciar que el que no habla se queda será y que viva el amor y que viva el placer mientras viva yo he de gozar ay que lindo es el amor caray para poder gozar hay que saber amar el que quiera vacilar caray se tiene que buscar una que sepa amar señora de tal felicito su avaricia he leído la noticia de que se ha casado ya señora de tal yo le aplaudo su desplante porque de mujer galante pasó a ser de sociedad señora de tal señora de tal de que forma le ha mentido con que rayos le ha salido para echárselo al morral señora de tal reconozco que he perdido mas no basta un apellido para ser mujer leal señora de tal señora de tal si por cosas del destino se me cruce en el camino no chille no me vaya a saludar señora de tal ya se nos pasó la hora usted debe ser señora si le queda dignidad señora de tal señora de tal por mi parte le prometo que a mi tumba irá el secreto que me hiciera tanto mal señora de tal usted sabe que la quiero pero me faltó el dinero para su felicidad pero me faltó el dinero para su felicidad porque no te puedo ver ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer vale más pájaro en mano que ver un ciento volar no se hagan más ilusiones ay primero me han de agarrar vale más pájaro en mano que ver un ciento volar no se hagan más ilusiones ay primero me han de agarrar mira quién está ahí Manuel ay está Celia te cante Celia te cante Celia quién es mamá no te recuerdas no pues razones te sobran para recordarlo es Manuelito Santoyo el que te cortó las frenzas cuando era chiquita dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer vale más pájaro en mano que ver un ciento volar no te hagas más ilusiones primero me has de agarrar vale más pájaro en mano que ver un ciento volar no te hagas más ilusiones ay primero me has de agarrar ay 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 que cante Celia que cante que cante órale Celia que cante que cante Celia que cante que cante que cante bueno pues arránquense muchachos en las cosas del cariño nunca debes de confiar y el querer o ser querido no se debe demostrar porque del plato a la boca a veces se cae la sopa más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás porque del plato a la boca a veces se cae la sopa más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás aquel que no oye consejos nunca viejo llegará ya me chivearon buscará sino finalmente con su mar va rebojar el amor es muy bonito no se le puede negar dalo poquito a poquito y nunca se acabará El amor es muy bonito no se le puede negar dalo poquito a poquito y nunca se acabará Es un gran pico viviendo que anda solo y esperando y en la tristeza lanza de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos pero somos tan distantes Es que él creció con el siglo contra mi albino tinto Viejo, mi querido, mi viejo Ahora ya caminas lento Oh, perdonado al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu viento Yo soy tu sangre, mi viejo Él creía los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval y con parza Yo tenía los años nuevos Mi padre tenía los años viejos El dolor lo llevaba dentro Y tuvo historia sin tiempo Yo, viejo, mi querido, mi viejo Ahora ya caminas lento Como, perdonado al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu viento Yo soy tu sangre, mi viejo Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevó Que solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevó Que solita está mi madre Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Éramos inseparables Casi como dos amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Que falta me hace mi padre Que yo no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de esos hijos El que alegrara su hogar Lo digo con sentimiento En este triste cantar ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no peleé Con ninguno Quise ser de aquí Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar la espada Y le atumase el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida te ha de quitar Todo el mundo va a cantar Lo que le encarga a mi padre Que no me entierren sagrados Que me entierren bruta Donde me críe el ganado Lo que le encarga a mi padre Que no me entierren sagrados Que me entierren sagrados Que me entierren ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Vallecara! ¡Viva! ¡Viva Junca! ¡Viva! Con una mano de fuerza Y un papel solo de dorado Con un letrero Y un papel solo de dorado Y un papel solo de dorado Y un papel solo de dorado ¡Viva! 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 que siquiera diga ¡Venga! ¡Pelicen! Porque le pido a mis padres que no me entierren sagrado que me entierren en tierra bruta donde me trille el ganado ¡Con una mano de afuera y un papel sobredorado! ¡Todos! ¡Con una mano de afuera y un papel sobredorado! ¡Venga! ¡Venga! ¡El graseado! ¡Y aconesta me despido con la estrella del oriente esto le puede llorar ¡Ami! ¡Venga! ¡Solvergente! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.